Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy, por primera vez en mi vida, voy a estar probando Skims. Por si no sabían, es la marca de Kim Kardashian. Ya hace tiempo que salió con la colección de ropa para andar en la casa, tipo loungewear y fajas. Y lo que me llamó la atención más fueron las fajas. Así que el día de hoy vamos a estar abriendo un paquete de ella. Todo esto lo compré con mi propio dinero y esta, obviamente, reseña es 100% honesta como todo. Mi opinión y todo. Así que vamos a ver. Yo les ahorro la fatiga y ver si sirve y qué tal. Para empezar el empaque, ¿cómo mandan ellos? Pues es una caja normal. Nada más a la hora de abrirlo, pues si dices Skims ahí. Y bueno, ya abrí una prenda, les cuento, que viene siendo esta. Creo que tengo otra aquí. El empaque, pues es muy, ¿no? Como nudes y como simple. Miren, este es el producto que ya traté. Cuando lo vi, mi reacción fue, ¿cómo voy a caber en eso yo? ¿Cómo todas mis carnes van a caber en esa cocinina? Creo que esto, ni para mi niña. Y miren las naliguitas que tiene. Como un corazoncito bien chiquito. Tiene un hoyo en la parte de abajo, nada más así para hacer tus necesidades, para hacer pipí. Así como lo ven de chiquito, sí queda y entra bien. Yo pensé que iba a batallar muchísimo para meterme en esta cosa, pero no. Sí, cupe. Este color es... Este se llama Sculpting Body Suit Mid-Type. Y es en el color sand. Entre más apretado te quede, pues obviamente mejor, porque es para eso. Ordené este otro, que es... Es básicamente lo mismo, pero en diferente color. Este en verdad me costó mucho trabajo metérmelo. En sí es un ejercicio meterte en una de estas. Ya cuando te lo pones, andas a gusto como no te cala nada. Hasta te levanta el busto, cosa que agradezco. Porque es bien cómodo, es como corpiño. Aquí tiene como apretado y luego aquí flojito. Y me gusta que a la hora de estirarse, ¿sí ven cómo se ve? Como ven, este va hasta aquí. De la parte de atrás no sé si enseñarles o no. Se ve bien feo, la verdad. Como está bien estirado, básicamente este es lo mismo a que el que traigo puesto. Muchachas, la verdad sí me gusta cómo queda. No sé, siento que tiene como diferentes cortes, diferentes digamos como costuras. Como en esta parte es como una costura diferente que acá. Sí se siente que respira tu cuerpo. Me fui a dormir un día con él y anduve muy cómoda. En la parte de la pierna yo la verdad siento que no me apretaba tantísimo la vez que me lo puse. Nada más abrí una sola faja y es la única que he tratado. La verdad no sé este cómo se sienta, pero es el mismo material. Les digo que traje este todo un día. Me dormí con él y yo bien cómoda. No me puse panty en la parte de abajo. Nada más está este hoyito. Si quieres para ir al baño te puedes bajar todo. O simplemente pues ahí le haces y rezando que no vayas a mojarlo para hacer del uno. La parte de las nalguitas es la que no me gusta. Siento que está demasiado chiquito esto. Siento que no se ve bonito en la parte de atrás en mi opinión. Siento que tal vez le hubieran dejado, no sé, más grande esta parte. Pero se me hizo, no sé, me llamó la atención la forma en la que están estas fajas. Yo la verdad había visto muchísimos anuncios de su shapewear, de sus fajas. Y sentía como que no valía la pena. Como una faja cualquiera. Pero la verdad sí me gustó. De que están caritas, están caritas. Y para los pechitos. Bueno, esto es igual. Lo que me llama la atención es este sculpting bodysuit. Es como un tipo calzón, pero con... Lo mismo que este, pero en calzón. Se abrocha de la parte de abajo. Me los voy a estar midiendo. Este más que nada, no como faja, pero me medí este y me gustó mucho. Y pienso que este va a quedar igual, me imagino. Hasta la copa de aquí del pecho, muchachas, queda muy bien. Se estira y tiene como un tono como oro. Quiero que vean de cerca el material. Como... Sí ven como se ve, como tipo dorado. No sé por qué. No creo que quede así en el cuerpo. Le estoy exagerando. Pero miren la parte de abajo. En la pompi. Este sí viene mejor. Este es otro tipo bodysuit. Como... Como cual les enseñé. Como el negro, pero en tono siena. Y eso está padre. Que tienen diferentes tonos. Como para diferentes colores de pieles. Como si quieres ponerte un vestido blanco abajo, bien transparente. Te puedes poner algo así. Y no... No se te nota tanto porque es tu tono de piel. Ahí... Este es como el tercero. Hay como otros dos o tres más blancos. Y hay otros más oscuros. Que la verdad cualquier color se me hace bonito en mi opinión. Este... Quiero pensar que hasta con unos jeans se ve bonito. Como no tipo shapewear, sino como una blusa bien ajustada. Que te meta toda la lonjita. Creo que queda muy bien. Ok. Les voy a platicar. Este en especial. Me gusta el color. Y otra cosa es de que corta exactamente en los lugares que debe. Nada más les voy a enseñar hasta ahí. Miren. Como aquí es donde empieza la cadera. Se podría decir. Y ahí está parejito. Y ahí corta. De atrás es como un panty normal. Queda bien en mi opinión. Está bastante cómodo. Creo que más cómodo que el otro. Ahora este... Es... También como un tipo faja. Pero... En pantalón. Como... Para las piernas. Este sí no... Ni idea. Igual está súper chiquito. Y como las patas chicas. ¿Ven? O sea, así está. Vamos a ver qué tal me queda. Oh, wow. Esto sí viene súper compreso. O sea, esto te va a... Oh, wow. Sí, este de aquí no es así. No, este se estira más. Este sí viene como súper fuerte de aquí. Igual otra vez las nalguitas tienen la misma forma. La parte de abajo sí viene como más amplia, más flojita. Y... Igual el agujero acá abajo. O sea, están bien raras. Pero vamos a ver cómo queda este. No estoy segura. Ahí les voy diciendo. Ok. Este es el pantalón. Que va hasta abajo. Y no sé por qué razón este... Está... Como rasguñado. No creo que yo lo rasguñé. Ya sé que traigo uñotas. Pero tuve cuidado. Y sí es más difícil. Pero miren. Sí soporta. Las uñotas va hasta abajo. No lastima. Lo único es de que siento que de la parte de... Este nada más llega hasta ahí. Siento que de la parte de atrás como que se quiere arrugar. Y es lo que no me... No me gusta. Como de aquí para arriba es un material. Y de aquí para abajo es de otro. Vamos a ver. Esto es un... Como un calzón. Si puedo les dejo los links abajo. Este se llama Sculpting Mid Waist Brief. Es como un tipo calzón. Pero va arriba. Como para meter la panza. Viene completo el calzoncito de abajo. Y las nalitas así. O tres. Se ve como unos globitos desinflados. Deja respirar tu cuerpo porque es algodón. Y miren. La parte de aquí tiene un elástico. No sé si les voy a enseñar cómo se ve esto. Pero todos los ordené en talla SM. Una vez que te quitas las mallas y todo. Así queda. La verdad sí está bien difícil para ponértelo. Como te cansas. La verdad me cansé bastante. Por eso no me los medí. Como este. Pues es el mismo color. Nada más. Digo es el mismo estilo. Nada más diferente color. Dejen desenredo esto. Para decirles el veredicto final. Ok. Este es el calzoncillo. Que va como. Abajo del pecho. Y nada más. Como pues. Como panty. Está cómodo. De la parte de abajo. La verdad. Me gustaría tratar los pantys de Skims. Como. La parte de abajo. Nada más como. Está grueso. Está cómodo. De la parte de atrás. Se me enrollaba bastante. Y no estaba cómoda. Y apenas me la había puesto. Como imagínense. Que la traiga dos. Tres horas. Ya donde la voy a llevar. Entonces. No. Este. Creo que no se los recomiendo. O necesito tratarlo más. O en una talla diferente. Tal vez. Si lo agarro en L. M L. O que será. Este es S M. Si lo agarro en L. Probablemente. No se vaya a enrollar. Pero cual es el chiste. Si ya no te va a apretar. Lo que necesitas. Entonces. Y el que traigo ahorita. Que es el pantalón. También de la parte de atrás. Como que se quiere. Enrollar. Y lo trato de acomodar. Mis favoritos. Definitivamente. Estos body suits. Creo que se llama. Les digo que estos son. Simplemente para. Apretar la pancita. Que es lo que. Necesitamos en ocasiones. Y. Si me lo permiten. Miren como. Sé que me van a encantar. Que ya los tengo. En estos. Tres colores. Como. Para abajo. Creo que también. Es de mis favoritos. Mi punto. Es de que. En ocasiones. Necesitamos algo. Que nos apriete. Como la pierna. La cadera. Dependiendo. El estilo de ropa. Que estamos usando. Ese día. Hay cosas. Que sientes. Como que. O sea. Ya no estamos en nuestros. 15 años. Donde todo estaba en su lugar. O sea. Pasa el tiempo. Y se. Se mueven las cosas del lugar. Entonces. Esto como que. Ajusta. El material. Muy bien. Me gustaría. Tratar. Las de. Las de Amazon. Y creo que Sheen. Tiene. Entonces. Esperen. Un próximo video. Probando. Y comparándolas. Así que. Estas. Si están caritas. Creo que están en 65 dólares. 60 y algo. Entonces. Si. Por una. Faja de estas. 60 dólares. Creo que es demasiado. Las de Soul Beauty and Care. Están en. Si. También están bastante caras. Pero. Aquellas. Si se notan muchísimo. Siento que se nota. Bastante. Orma más. Pero. Se nota más. Y esta es más como. Parece como una blusa. Como la que traigo. Así la puedes usar. Y ni quien se dé cuenta. Que es un. Body Shaper. Para. Meter la pancita. Y así. Entonces. Definitivamente. Este. Si se los recomendaría. Y estas otras. Que son como los Body Suits. Traigo la otra malla. Abajo. Este. Ahora si bien. Bien. Tapada. Aunque parece que no traigo nada. Porque es el. Color. Pero. Este. Quiero que vean. Orma demasiado bonito. Ya las dos juntas. Como que. Y yo tengo aquí. Pues mis carnes aquí. Mis cebos eran verdad. Hmm. Miren. Cual panza. Cual panza aquí. Este. Yo he escuchado de este método. De faja sobre. Sobre faja. Nada más que ahí si. Te. Para ir al baño. Es un. Problema. Verdad. Pero. Esta si. Miren. De atrás. O miren. De atrás. Es así. De aquí. Si siento que. Miren. Ya se me está. Enredando. Enroscando. Eso es algo que me cae bien mal. De la ropa que se me. Obviamente. Voy a usarlos. Porque pues ya los tengo. Pero. No gasten su dinero. En esta. La cosa de abajo. No. O sea. Si se siente cómodo. Pero siento que si tuviera. Tirantes. Que. No dejaran que se enrollara. Fuera mucho mejor. Y el panty. Pues. Igual. Como. No. No. No sé. Qué podrían hacer. Para que. No se. Regresara. Como. O sea. Estamos hablando de. En cuerpos normales. Como el mío. Estamos hablando para. Mujeres normales. Eso no. Ni este. Los demás. Si están cómodos. Y si te ayudan. En. Tu figura. Y hasta en la postura. Quiero decir. No sé. Hasta la mujer de acá atrás. Se le ve que se le está enrollando. Miren. Ella sí lo tiene bien derechito. Pero la de acá atrás. Eh. Se le está enrollando. Y se ve que es. Más rellenita. Que estas dos. O sea. Este skin. Ya sabemos. Que. O sea. Es natural. Nada de cirugías. O sea. No sé. Nos va a ver igual. Que a ella. Necesitamos. Eh. Cuerpos normales. ¿No? Pero sí. Miren. Esta cosa. Es la que les digo. De la parte de atrás. Está media feisita. Siento que. No es lo. Más. Bonito. Siento que tal vez. Podrían haber hecho. Un mejor trabajo. En la parte de atrás. Pues nada muchachos. Me despido. Muchísimas gracias. Por ver. Ojalá les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. No olviden regalarnos un like. Y. No sé. Qué video quieren. Que. Venga enseguida. Así que. En los comentarios. Las leo. Y las veo en el próximo video. Hasta luego. Gracias por ver el video.